Hola, ¿cómo están gente? Sean bienvenidos a la parte número 11 de Resident Evil Revelations. Muy bien, vamos a continuar, estábamos con Quint y Quint y Quint, infiltrados en Bertro, y dando las coordenadas de donde estaban Arken y Jue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un token de seguridad! ¡Suscríbete al canal de la noticia! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Bos, has escuchado de Jil y Parker? ¡Era investigación let them out to sea! ¡Ya, pero perdimos la cuenta del barco! ¡Esto es Jackass! ¡Estamos los coordenados en el barco! ¡Estoy los enviando ahora! ¡Esto no está cerca! ¡Chrys aquí! ¡Estamos recibiendo los coordenados! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ryan! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Nos quedamos ahogados! ¡Ahogándonos! ¡En esa parte! ¡Episodio 6! ¡Gato y ratón! ¡Ah! ¡Gato y ratón! ¡Gatón! 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 Este es el momento indicado. Debo encontrar esos dos. Ah, ahí está la cubierta del barco. En la parte de arriba, creo. Ah, donde había muchas cosas. Todavía tanta gente, tenemos que ir abajo. Debo ir abajo. Vamos para el interior del barco. Ya quedaste ahí, chalada. Muy bien, eh. ¿Donde voy? Creo que tengo que ir abajo. Espera. ¿Ir a donde tengo que ir? Si. Deberíamos ir abajo. Pero si, se donde ir. Bueno, vamos para acá. Me aparecerá. Ah, la pincha me pide encima. Me pide. Me pide. Vamos. Pero que si se quiere. Toma. Vamos para... Vamos para... Bueno, vamos para acá. Muy bien. ¿Cómo va este gorro? Gorrito. Vamos por acá. Por aquí. Sí, por aquí. Por aquí arriba. Fuimos por una puerta. Más o menos me sé el camino. Vamos a apurar la pistola. ¿Qué pasa con este barco? Estás hecha un amor con esas ropas. Bueno, aquí hay esto. Y dura un rato. Ay, qué... Qué bonito te ves. Bueno, vamos allá. Adelante aquí, Jackass. Dame un informe. Sí, ya está bien. No te estoy... No te estoy... No te estoy diciendo... Delicioso. Pero... Creo que te estoy ahí. No me gusta. Voy a la sentina. Madre mía. Perdón, me estoy viendo. Ehhhh.... Creo que voy bien. Sí, voy bien. A la picha, se pegó. Esta es puerta de mi. Es una molestia. Tengo que agarrar la hierba. ¿Quién anda ahi? A la picha de frotus. No viste encima de su puta. Me murió el carajo. Me cogió. Pero, ay, ¿cómo voy a hacer? Pero, ¿cómo voy a hacer? Este hijo de puta conoce esa joda. ¿Cómo voy a hacer? Me agarraron dos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Por dios. Ah, la mierda, pero por qué? ¿Qué dos? Cuidado de ahí. No necesitas hacer apuntes, solo lo he disparado. ¡Aaah! 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 ¡Por favor! ¡Aaah! 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 Por dicho, no hay más bichos, pero... ¡Aaah! 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 Agarraré la vera de la yerba. ¡Aaah! 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 No tengo que ir a yo, no tengo que ir a mi No Pero... Vamos a tomar algo más Vamos para acá 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 Estupeta Estaba nervioso con algo Vamos para acá Se murió uno Ah, me atardé Oh dios, pero... Solo falta de este Ya murió No Pero que es eso Como va a aparecer así Nooo Tridente Había algo de tridente arriba No No voy a ir ahora Hay algo No 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 Creo que estoy por el final del juego, porque me esta saliendo mucha cosa. Muchos bichos. Uy, de hecho que me había pegado. Que piada. Me distrae esa señorita con esas ropas. Hola, chica de puta. Vamos a agarrar algo, prometo. Ay, hay que agarrar todo. Creo que vamos por el final. O si no es el final, estamos casi casi. Y este barco se esta hundiendo. Ay. Vamos por acá. Puedo sentarse un círculo por ahí. Pero no encontramos la tarjeta lectora. Vamos por acá. No, aquí no. Aquí. Nos falta la tarjeta lectora. Vamos por acá. 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 Uy, aguantad, muchachos. Vamos por acá. . ¡Ah! ¡Ah! ¡Auncio de bichos! ¡Paz! ¡Pero no estamos rotando! ¡Eso! ¡Esta es bonita! ¡No! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ah! ¡Estoy muy exaltado! ¡Tanto bicho y todo! Debe de ser el final. Estamos cerca. ¿Y qué? ¡Uf! ¡Qué buena de tuya! ¡Esto maldito bicho de los deistas! Muy bien. Una, una, una planta. ¡Tres! ¡No dejes de disparar! ¡No! Bueno. Si yo no tengo balas. Me he quedado sin balas. Pero ya... ¡Qué monos de bichos! ¡Qué buenas pierdas! Vamos por acá. Eh... Abrir esta madre. ¡Oh! ¡Qué montón! Toma. Son tres de un solo y hay uno atrás. Me quedé sin balas. Hay más balas aquí. Pero hay un bicho esperando. Y... eh... Es por no. Encima. Toma. Bien. Jeje. Le dimos un golpe. Y vamos a ver al otro. ¿Dónde estas? ¿Dónde estas? ¿Dónde estás, Pluton? Muy bien. Eh... vamos a agarrar balas. ¡Qué montón de bichos! Se mueven. Y hermano. Si. 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 Muy bien. Vamos a salvarlos. Puff. Me explotó. Simpame el tío. Me mató. Si. Me pasó lo mismo que antes. Me había pasado antes que... Le prendé el triángulo apenas el... El bicho me agarra. Qué mal. Estoy exaltado. Son muchos bichos. Salen muchos. Salen. Demasiados. Salen. Demasiados. Hacemos eso. Y... Ese... Ese tipo se llevó doble. Muy bien. Ahí no había uno. Sí había uno de Vargas. Pero... Veo que hay... Más de estos bichos aquí. Pero por qué uso eso. Por qué uso el escupeto en los de esos bichos. No. Ya sé. No. Qué reverendo bichazo se murió. Ahora aquí sí. No puedo. Estupeta. ¡Vamos! ¿Dónde van? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! Logramos el hierro donde pasamos Logramos porque hay nada ahí Esto está re difícil Está re difícil No hay nadie Muy bien, eh ¡Vamos! 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 ¡Vamos!